Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy inauguro una nueva sección de preguntas y respuestas donde responderé algunas preguntas, ¿vale? Y las subiré al canal. Así que os animo a que me preguntéis y las que yo vea más frecuente o las que vea más complicadas, os las responderé. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, ¿vale? Que nos la hace nuestro amigo Juan Matos. Bueno, hay varias preguntas, ¿vale? La primera, hola, ¿cómo estás? Pues muy bien, estupendamente, gracias. A continuación dice, mi pregunta es, ¿es detectable al tacto? Pues depende, hay muchísimas prótesis, ¿vale? Pero si llevas la ROS1 y la Ultra HD son indetectables al tacto, ¿vale? Si conoces a una mujer y le dices, pues depende, yo lo llevo con total naturalidad, pero aún así opto por no decirlo, porque es algo tan indetectable que no tengo por qué decirlo. Bueno, ¿cómo se lleva ese asunto? Bueno, pues yo, hablando de mí, lo llevo con total naturalidad. Es un consejo que os doy, que siempre os lo llevéis con total naturalidad. Luego ya, dependiendo de cómo sintáis cada uno. Y nada, aquí concluye estas preguntas. Muchas gracias y espero que sigas preguntando. Bueno, la segunda pregunta viene de nuestro amigo R.XP y nos dice, ¿se puede llevar la prote que llevas con cinta nada más? Claro que se puede. Esto es a elección de cada uno. Yo la llevo con cinta y con adhesivo, pero llevo más de dos años con ella, así que es verdad que el primer año solo llevaba cinta. O sea, es como más le gusta a cada uno y más cómodo este, ¿vale? También nos dice, yo también uso Protege Solution, pero la verdad es que siempre he ido a lo fácil y he usado skin. Pero para el verano quiero mirarme otra cosilla y como siempre he usado cinta con el skin y me la quitaba para dormir, por eso lo pregunto. La verdad es que me sorprende que te la quites para dormir. Yo nunca me la quito para dormir, ¿vale? Tienes que usar mucha cinta y muy flojita, porque yo he ponérmela y esto no se mueve ni... Vamos, ni aunque me tiren del pelo. También te digo que te aconsejo la Sun Hair, que es más rígida y para quitártela es más fácil, ¿vale? Bueno, vamos a otra pregunta. Bueno, nuestra tercera pregunta, más bien comentario, no es una pregunta, viene de la mano de Juan Félix Rodríguez Líñido y nos dice, Hola, ya es mi tercer día con la prótesis, estoy súper contento, solo recibo alabos de la gente a mi alrededor, me está cambiando la vida. Decirte que para mí es un placer oír eso, a mí también me cambió la vida y de verdad me encanta que me lo digáis y que sobre todo que toméis la decisión de hacerlo, porque ya veis los resultados. También dice que lo único que le gustaría es pedirme un vídeo explicando para qué sirve cada producto, producto que os da cuando vais a poneros la prótesis y el modo correcto de utilizarlo. Bueno, decirte, Juan, que este vídeo está en proceso y que dentro de poco se subirá. Si tienes activadas las notificaciones te va a llegar, ¿vale? Y estás muy atento porque explico todos los productos. Gracias a ti, un saludo. Última pregunta, viene de Juan M. Y nos dice, Hola amigo, ¿te tienes que quitar la prótesis y rasurar y volver a colocar constantemente? A ver, lo tienes que hacer pero no constantemente, ¿vale? Es dependiendo del mantenimiento, que normalmente son 7 días, ¿vale? A lo mejor te dura un día más o te dura un día menos, pero no lo tienes que hacer constantemente. ¿Y tú te cortas de igual manera los lados? Sí, de hecho yo he ido a una peluquería normal, ¿vale? No la del centro donde me pongo la prótesis y le he explicado, oye, llevo prótesis, córtame a los lados. Y sin problema. También tenéis la opción de ir al centro donde os colocáis la prótesis a cortaros el pelo. No tenéis que ir siempre solo a hacerlo de mantenimiento. A ver, ¿sabes si hay alguna prótesis solo para la pequeña parte de las entradas? Pues creo que no. Las hay para el frontal, pero solo cachitos en plan para entrada. Todo sería hablar con el centro especializado. Bueno chicos, esta ha sido la respuesta de algunas de las preguntas. Evidentemente hay muchas más que iré contestando. Pero sobre todo suscribiros al canal, lo que os digo siempre. Si os ha gustado, dadle amor para que haya más. Y bueno, con esto y un bizcocho, nos vemos en el próximo vídeo.